Vamos a tomar birritas, no hay ganas de pasear Venga crucemos esa esquina, seguro hay un par Ay, cuando en la oscuridad nos jugamos un millar No me metas malo que te vas a alterar Hoy es un día cualquiera, mañana no podré despertar Mezclamos café, licor y toca, nos hacemos un display Ay, cuando en la oscuridad nos podemos desnabrar Tanta cafeína, no paramos de bailar Me gusta jugarme, correr por las calles, el destino y su mirar Escuchando rocando el barajero y buscando siempre el mar No tenemos un puto río, de eso no podemos brillar Qué locura, vaya ciego, no sé si por esperar Es porque en la oscuridad nos empezamos a besar Con tanto marreo, con tanto morreo me voy a marear Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video.